Prefiero pensar que si se puede, con el sol, llegar al cielo antes que cierre. David Bisbal despliega toda su energía sobre el escenario de Cap Roach. Veterano en los veranos de Calella de Parafruyel, el artista almeriense volvió a disfrutar una vez más de su público con temas de su último trabajo en Tus Planes o clásicos como Ave María, Esclavo de tus Besos o Antes que no. Está hecho, es un artista de los pies a la cabeza. Muy fan del Bisbal. Hombre, yo estoy emocionadísima. Además en este entorno de Cap Roach es diferente, auténtico. Sí, la noche, sí, la música, todo perfecto. Sí, nos ha gustado. Como lo esperábamos ha ido fantástico, muy emocionante y bueno, como siempre lo ha abordado. Fantástico, muy bien. Nos lo hemos pasado muy bien. Pese a las mascarillas puestas, os escucho cantar, os noto sonreír, le decía Bisbal a los asistentes de este festival organizado por Clippers Live e impulsado por CaixaBank. Una conexión especial de un cantante que suma 48 discos de platino y más de 300 millones de reproducciones digitales, a lo que añade varios premios internacionales, incluidos tres Grammy latinos. Y para coronar la noche en la Costa Brava no faltaron temas como Bulería, Si tú la quieres o Silencio, cuyo recuerdo incitan el regreso de David Bisbal a futuras ediciones del Cap Roach.